Hola, bienvenido al canal del Profesor José. Tal como lo hice en una pequeña encuestilla que dejé por ahí, por algún lado, a la comunidad de qué tipo de videos querían ver, me sorprendió el que me dijeran que querían ver videos de críticas, porque en general cuando he hecho un video de crítica, he recibido bastantes comentarios negativos más que positivos, en el sentido no de que la crítica estuviera mala, sino de que por qué he criticado a una persona, explicar que YouTube permite esto, que además no critico a la persona, que critico el contenido que lanza esa persona, etc. Pero viendo como ustedes son tan crueles como yo, eligieron crítica, busqué algo simpático que voy a hacer esta semana y me enviaron un video que me pareció muy asertivo, muy asertivo en relación para poder hacerlo con esto, no que el video fue ser asertivo. El video se titula Toma esto si quieres ser tan flaco como yo, del canal de Río. Bueno, vamos a dar comienzo y voy a ir pausando, por supuesto como siempre lo hemos hecho en todos los videos, donde corresponda que yo emita un comentario, una opinión, etc. y para que ustedes me vayan escuchando. Sin más, comienzo. Estos días estoy estudiando mucho los conocimientos de la medicina y de la vida por medio de programas de televisión, periódicos, revistas disponibles en Corea para este segundo canal de YouTube. Bueno, lo primero que nos menciona que va a sacar información de revistas, periódicos, canales de televisión y otras cosas más. Creo que las fuentes fidedignas de información se perdieron directamente. No están mal las cosas que comentan algunas, no están mal en el sentido que hay ciertas relaciones. Pero ya tener esas fuentes, medio complejo. Al final de todo este video por ahí van a estar todos los estudios y todas las cosas que yo menciono en este video. Entre estos conocimientos, hoy voy a compartirles a ustedes una mezcla del agua y otro ingrediente especial, la cual tiene varios efectos e incluso la pérdida de peso. Dicho ingrediente especial es el bicarbonato de sodio. Nos pasamos ahí. Para bajar de peso el bicarbonato de sodio no es para bajar de peso. ¿Ok? Sí, esta es una súper rápida observación. Sigamos. Bueno, desde ahora les explico la preparación y los cinco efectos de esta mezcla. Bicarbonato de sodio y un poco de jugo de limón. Preparamos un vaso de agua tibia o un poco caliente. Luego, a esta agua le vamos a agregar uno o dos gramos del bicarbonato de sodio y mezclarlos bien. Si se fijaron, comienza igual que todos los videos de todas las que recomiendan cosas para bajar de peso, que lo relacionan con lo caliente, agua caliente, que esto, cuando en realidad que esté caliente no significa que nos va a hacer bien o mal. De hecho, que esté muy caliente nos puede quemar el esófago, puede ser la única relación que vamos a tener. Luego, agregamos un poquito de jugo de limón para tener un mejor efecto. Lo que necesitamos saber es que no debemos ingerir más de 5 gramos de bicarbonato de sodio al día. Hay mención aquí que hay que ingerir solo 5 gramos de bicarbonato de sodio al día y que esa mezcla no se debería consumir más de una vez al día. Y también voy a especificar el no y por qué. Desde ahora les explico los cinco efectos de esta mezcla. Número uno. Esta mezcla disminuye el cansancio de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se cansa y no puede recuperar la energía fácilmente, esta mezcla es eficaz. La razón es así. Cuando se disuelve el bicarbonato de sodio en el agua, eso se divide en el íon de sodio y el íon de bicarbonato. Y este íon de bicarbonato se une con el íon de hidrógeno en nuestro cuerpo, el cual es la causa del cansancio. Si bien es cierto, existe un íon hidrógeno, pero nuestro organismo tiene que mantener una homeostasis dentro de él. Ahora, para alcanzar esta homeostasis tiene que existir un equilibrio extra en la digestión y lo que esté circulando dentro de nuestro organismo. Quienes desempeñan una función fundamental dentro de este balance o esta regulación es el riñón. Existen muchos mecanismos de amortiguación ácido básica dentro de la sangre. Ya mencioné el riñón, pero también los pulmones cumplen una función primordial dentro de esto. Ahora, esto es tanto como extracelular, o sea, fuera de la célula, como intracelular, que quiere decir dentro de la célula. ¿Qué te motiva esta mezcla tiene el efecto de quitar cansancio? Bueno, sobre de que disminuya, también menciono por ahí el cansancio de nuestro cuerpo. Miren esta lámina, aquí le estoy dejando todas las posibles relaciones que puede ser porque se produce la fatiga. Y bueno, expliquemos por qué también se puede producir la fatiga muscular. Se puede producir por acople de la excitación-contracción, o sea, muchos estímulos, por los sustratos metabólicos que no estén disponibles dentro del músculo, por el medio intracelular, por el flujo sanguíneo, etc. Y todos los que mostré, lámina, etc. O sea, no podemos determinar que esta sola causa puede ser la realidad de la fatiga, ni que tampoco esto nos va a solucionar la fatiga. Bueno, también les voy a dejar por aquí abajo un video que se llama Mecanismo Fisiológico de la Fatiga Muscular, por si quieren adentrar un poco más en el tema. Número 2. Nuestro cuerpo es de alcalescencia, o sea, de propiedades alcalinas. Si pudiéramos ingerir la comida ácida y la alcalina equilibradamente, eso sería óptimo. Pero las comidas modernas son propensas a la acidez. Nuestro organismo, o nuestra sangre, siempre se puede estar moviendo entre una acidosis o una alcalosis, que lo voy a dejar aquí en esta lámina, para que ustedes mismos vean que esta acidosis o alcalosis puede ser tanto metabólica como respiratoria. Y este pH o este balance siempre el organismo lo va a mantener, y ya lo dije y lo voy a volver a repetir, entre riñones, pulmones y otros. En este caso el bicarbonato de sodio, que tiene propiedades alcalinas, contribuye a que nuestro cuerpo propenso a la acidez, mantenga propiedades alcalinas. Ahora, de que el cuerpo mantenga propiedades alcalinas, me suena mucho a la teoría de Otto Warburg, que ha sido muy ocupada, porque según lo que dicen es que él descubrió cómo se consumía el cáncer, y lo que Otto Warburg descubrió en realidad no es cómo combatir el cáncer, descubrió que las células cancerígenas se alimentaban de oxígeno, y que ocupaban azúcar cuando les faltaba este oxígeno, o sea, azúcar entre paréntesis, porque químicamente no es azúcar. Ocupaban esto para poder seguir viviendo, para seguir reproduciéndose, etc. Pero no quiere decir que si uno desbalancea el organismo, ya sea entre una acidosis o una alcalosis, estemos combatiendo directamente el cáncer. Eso también lo dejé documentado y visto en unos videos que tengo por ahí, sobre los mitos sobre los jugos cura cáncer, que sugiero que si les gusta ese tema, lo vean. Número 3. Ayuda a eliminar mal aliento de la boca. El número 3 yo no sé qué tiene que ver con estar tan flaco como él. O sea, tiene una relación cierta de que evita el mal olor de la boca, cierto. Pero ¿qué tiene que ver con ser delgado como él? Absolutamente nada. Número 4. Esta mezcla ayuda a aumentar y acelerar nuestro metabolismo basal. El gas carbónico generado por el agua con el bicarbonato de sodio, aumenta la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Y eso promueve la circulación sanguínea. Así que se mejora nuestro metabolismo basal. Sobre que esta mezcla ayude a mejorar el metabolismo basal, lo veo absolutamente y dudosamente difícil. Es decir, bueno, el exceso de ingerir bicarbonato de sodio lo podemos ver en trastornos gastrointestinales, en angustia, vómitos, diarrea, etc. Entonces, tampoco sugiero que estén consumiendo a la loca, como siempre he dicho, cualquier cosa. Además, cuando el bicarbonato de sodio reacciona frente a los ácidos del estómago, puede producir reacciones ulcerosas. Si toman un exceso, el pH también, como lo mencioné, se va a desnivelar. ¿Qué pasa si se desnivela? Se afecta negativamente a nuestro organismo. ¿Qué pasa si se afecta negativamente a nuestro organismo? ¿Qué pasa con los procesos metabólicos? Le van a causar debilidad muscular y afectar, por supuesto, a la curación de su propio organismo. Por supuesto, y está de más que decirlo, esto es una sal. Y como es una sal, les va a afectar riñones, les va a afectar a la gente hipertensa, a la gente enferma del corazón. Así que, por lo tanto, si usted es una de las o los flojitos que no quieren hacer nada y creen en esto, y tienen un problema cardíaco, o tienen un problema de depresión, o un problema de los riñones, adiós, riñones, corazón, etc. con este, tomar este bicarbonato de sodio. Número 5. Esta mezcla ayuda a bajar el peso. Si algunos de ustedes intentan hacer la dieta, es mejor beber esta mezcla durante la comida. El gas carbónico que se genera cuando el bicarbonato de sodio y el jugo del limón se reaccionan mutualmente, hinchan nuestro estómago. Así que se puede sentir la saciedad con la poca cantidad de comida. Además, el gas carbónico contribuye a que la grasa y el azúcar del cuerpo se conviene con la fibra dietética soluble en agua. De esta razón, evita que la grasa sea absorbida en nuestro cuerpo. Sobre que el bicarbonato de sodio y el limón iban a reaccionar dentro del estómago y les va a producir una hinchazón, cierto. Les va a producir una hinchazón, en realidad, pero no es una hinchazón benéfica. Les va a hacer una molestia. Sobre después lo que habla de las relaciones, la fibra es la que se relaciona con la grasa y que también voy a sacar un video por ahí. Pero lo demás, no. Cuidado con lo que van a hacer si van a empezar a seguir ese tipo de consejos porque es bastante delicado. Y bueno, ya vimos los super 5 consejos que dio y yo debatí levemente y ahora vamos a empezar a hacer una fundamentación de qué pasa con él. A ver, si bien Ryo, o quien dirige el canal, es de nacionalidad coreana, él jamás ha sido gordo. De hecho, por ahí voy a mostrar una foto ahora. Esta foto tiene, creo, 4 años. Entonces, si ustedes lo ven, él sigue en su mismo estado. Si él hubiese estado consumiendo bicarbonato y sodio durante estos 4 años, créanme que estaría bajo tierra, en una cajita de madera, por ahí. Porque no hay otra solución. Vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa que tiene el organismo frente a esta concentración de hidrógeno. Y cuáles son sus amortiguadores, que ya lo mencioné, pero vamos a especificar un poquito, que son pulmones y riñones. Existen básicamente 3 tipos de regulaciones. Una que sería la amortiguación a través de los ácidos básicos. Como segundo, nuestro centro respiratorio que regula la eliminación del CO2. Y por supuesto también del H2CO3. Por supuesto, como tercero, los riñones que pueden eliminar una orina tanto alcalina como ácida. Con estos 3 se logra la regularización de la concentración de hidrógeno en nuestro organismo y se mantiene la homeostasis dentro del mismo. Cuando se produce un desbalance de hidrógeno, los amortiguadores internos reaccionan en segundos. Estos amortiguadores internos de hidrógeno, no es que lo vayan a quitar, pero por decirlo así más rápido, lo encapsulan hasta que se pueda restablecer el equilibrio dentro de nuestro organismo. La segunda línea de defensa, como lo mencioné, es el sistema respiratorio y la eliminación del CO2 y lo que expliqué recién. Cumplía estas dos primeras fases, que son un poco más lentas, nuestro organismo se encarga ya de la tercera, que es la eliminación de esto que lo hace a través de los riñones, y así mantiene nuestro balance interno. De hecho, el aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de hidrógeno. Obviamente, en el líquido extracelular, y esto hace que nuestro pH se eleve. Bueno, para aquí está hecho el bicarbonato de sodio. Todos saben que es para regular el ácido que tiene nuestro estómago, y así nos evita, por supuesto, lo que conocemos como una acidez. Dentro de los efectos secundarios que puede producir inmediatamente, puede ser flatulencia y vómito. Y dentro de las más preocupantes serían estas, que son enfermedades preexistentes del corazón, enfermedades de los riñones, enfermedades del hígado, presión arterial elevada, hipertensión arterial. Por supuesto, si esto es sal, es una sal. Por lo tanto, reacciona igual que la sal dentro de nuestro organismo, por lo tanto, tienen que tener cuidado con ello. Bueno, también les busqué por ahí si es que realmente tenía una influencia dentro de lo que podía ser el ejercicio físico, o como él lo menciona, de la fatiga, etc. Entonces, les dejo aquí en pantalla, vamos viendo algunos estudios en que realmente se ha demostrado que la incidencia es casi nula o nula dentro de los estudios. Y todos estos estudios están acá abajo en los enlaces, si por supuesto los quieren ver y revisar. Como otro gran detalle, la regulación de las grasas es interna, y eso se hace a través de procesos bioquímicos, no porque le estemos echando aguas calientes, limón, bicarbonato, jengibre, etc. Nuestro organismo se va a acelerar en el proceso de quema de grasas, y creo que lo he explicado bastantes veces y ya sería medio redundante volver a decirlo. Ahora, a quien no lo entienda, métase por ahí por el canal, busque los videos, y hay varios que yo hablo sobre cómo funciona la grasa dentro del organismo, cómo la podemos utilizar, etc. Bueno, y por último, si hacen una observación simple, la persona que hace este video es de nacionalidad coreana, y él mismo se ve, y ya lo mostré, es delgadito, y esta raza, podríamos decirlo así, en general son bastante delgados. Entonces, no... Estamos como en los mismos cuentos cuando aparece una modelo y dice, oh, miren esta crema, y se la he hecho aquí, y dice, yo adelgacé con esta crema, ¿cuándo? Siempre ha sido delgada, o porque por otro lado se ha cuidado con ejercicio, se ha cuidado con su dieta, y tiene los resultados. Y ustedes creen así, a cieguitas, de que, oh, sí, miremos a echar esa crema, oh, y voy a tomar bicarbonato con limón y voy a adelgazar. Cuando esta no es la realidad. Espero que este video te haya gustado, espero que estés conforme, espero que me dejes ese, me gusta que me merezco, y nos estamos viendo en mi próximo video. Por favor, por aquí abajo, por aquí abajo, van a estar todos los análisis, todos los estudios, y además quiero pedirles que me dejen, ya sea, no sé, quieren que critiquen video, déjenlo ahí, profe, pongan, háganle una crítica a este video, que me interesa saber su opinión, etc. Yo la hago, sin problema. Así me lo hacen más rápido, y yo no tengo que, poco menos, adivinar qué quieren ustedes para que les haga la crítica. Bueno, sin más, espero que estén muy bien, les dejo un gran abrazo, déjenme me gusta, nos vemos en mi próximo video, que estén muy bien. Chau, muchas gracias. Gracias. Gracias.